Entre enero y abril de este año, Tulancingo ha registrado 45 denuncias de maltrato animal, un incremento del 10% en comparación con el mismo periodo en 2023. Las principales causas identificadas por la Dirección de Medio Ambiente Local incluyen la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de caninos y casos de ejemplares violentados. El reglamento estipula sanciones que varían entre 5 y 25 unidades de medida y actualización, con posibilidad de incremento según la gravedad de la infracción. ¡Gracias!